Que rico, 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 sabroso, dando un pulso, que rico, 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 rico Bienvenido queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis, que rico chau Miren, uno de este país lo recorre a lo ancho, a lo largo, se esconde un día, resucita el otro Y cuando voltea a mirar, como decía mamá, uno encuentra un desastre por todos lados, por todos lados Y ese desastre, esa situación catastrófica en los servicios, falta de agua, falta de luz, falta de teléfono, falta de internet Falta de seguridad pública, falta de vialidad, tiene un único responsable, Nicolás Maduro La peor gestión que le ha tocado a Venezuela en su historia Pues quiero que sepan que Nicolás Maduro es el responsable del fracaso en Venezuela Para decirlo en términos claros, Nicolás quebró a Venezuela Póngame señor director, por favor, la primera imagen Los dueños de los locales comerciales advierten que las fallas en los servicios públicos afectan al sector comercial Si usted va a comprar en un Zambil o en cualquier centro comercial, como se llame, no puede ir al baño porque no hay agua Si va para el baño y hay agua, entonces no hay luz, entonces tiene que alumbrarse con un bombillito, un palito Y un fosforito para ver la marca y la talla de los zapatos que se va a comprar Si no puede comprar ni zapatos ni nada, si lo que está buscando es comida en los supermercados Entonces se derrite la carne y se pierde, como pasó en Mérida Un país destrozado por los pésimos servicios El comercio pagando las consecuencias de un mal administrador de los impuestos que les cobra con mucho rigor Por cierto, póngame por favor la próxima, señor director Muchas gracias En el sur, ¿ya qué pasó? Comienzan a cerrar las estaciones de servicio Y las colas pues crecen en la parte del país que más usa gasolina Porque es el que más usa carro por habitante y por kilómetro cuadrado en Venezuela ¿Y qué es lo que pasa? Falta la gasolina, no llega completa y Chupulú va para la frontera Una tragedia redondita Pásame por favor la siguiente, amigo mío Esta noticia la hemos puesto no sé cuántas veces Cierran la vía a donde sea, en este caso en el Páramo, por falta de gas doméstico Bueno, nuestro director técnico acá lleva 15 días sin gas 15 días Porque el hombre anda de la seca a la meca con una bombona al lomo tratando de llenarla Pues no hay gas en Caracas, en Caracas no se consiguen bombonas de gas Salvo que usted tenga la dicha de bien en las urbanizaciones Que la Cuarta República llenó con gas directo Entonces ahí sí pues no tiene ese problema Pero en las otras no hay servicio de gas Entonces la gente está retrocediendo a alumbrarse con carburo y cocinar con leña Gómez al poder, pues adelante compatriota Ahí está, mire, ahí está lo que estoy diciendo Continúan los cortes eléctricos sin explicación en el Zulia, Mérida, Táchira y en todos lados ¿Y qué es la explicación que dan? Sabotajes, bombas, quemazón Miren, les recomiendo un artículo muy bueno Que salió en noticiero digital De una entrevista que le hicieron a un ex viceministro de energía Llamado Poleo, Víctor Poleo Que fue viceministro junto con Ali Rodríguez Araque Ese señor denuncia y demuestra con datos Que esto no es una tragedia por ineficiencia De una estrategia política para el control de la población por depauperación Hacerlo usted pobre para que depende del Estado y lo demuestre En tal fecha hicieron esto, en tal fecha hicieron lo otro Excelente entrevista, léanla con calma y coméntala entre sus familiares Adelante Por favor, ahí está Faltan las cosas, no hay luz y la gente botó la piedra No hay efectivo Es un problema muy grave que hay ahí en Trujillo No había efectivo No había alimento porque se pudieron por la falta de luz La gente lo cerraron, no podían comprar Y bueno, la gente no se muere de hambre, hermano Si en un momento de la vida pasa lo peor que puede pasar en una crisis Que es el saqueo El saqueo es la peor estupidez del mundo Eso es como romper los pantalones para roparse Eso sirve un día y después más nunca El saqueo es un atentado del pueblo contra el pueblo Desesperado porque Nicolás quebró a Venezuela Esa es otra medida Ese es el Estado donde más alta votación ha sacado el chavismo Toda la historia junto con Tucupita, con Delta Macuro Mira quién se está alzando Anoten ahí, anoten ahí Señor Nicolás Maduro que está haciendo la mejor campaña electoral de su vida Para el Henry Falcón Hágame el favor La Asamblea Nacional en su excelente trabajo El equipo donde está Ángel Alvarado José Guerra, entre otros Sigue haciendo el cálculo de la inflación Ellos ponen una cifra que uno no sabe leer 6.147% de la inflación anualizada De mes a mes aumenta 80% O sea, cada vez que usted va a 80, 90%, eso en promedio Porque si uno toma nada más las cuatro cosas que uno compra Que si quesos, huevos, mantequilla, no sé qué, harina, yuca, ñame, palo Esa cosa es mucho más Lo que va a la inflación aquí es que los precios de los servicios son bajos Pero con todo y eso estamos en el proceso hiperinflacionario más largo de la historia La hiperinflación no deja que se planifique, no deja que se invierta, no deja que los salarios suban No deja nada, porque convierte al Estado en un prisionero de una vorágine Ahí anda el Estado diciendo que va a hacer reconversión y que le van a volver a quitar tres ceros a la moneda Pero que no quieren quitárselo ante las elecciones Y por el otro lado, todos los economistas Hoy en particular en Ángel Alvarado Coincidiendo con Rodríguez Dijo, con el asesor de campaña Dijo que la salida es la dolarización Porque si usted dolariza Financia la dolarización Y pone los salarios del tamaño de la inflación Se acaba la presión monetaria sobre la falta de producción Tupulú, adiós la inflación Mira que fácil es Bueno y me pediremos plata prestado y haremos cosas compensatorias y no sé qué Pero camino inmediato ya hay ¿Cuál es el que no hay? ¿Quién gana con la hiperinflación y la negociación y la devaluación chimba? Los enchufados y los ladrones del gobierno Por eso es que no quieren soltarlo Porque son los únicos que se enriquecen Por ahí nos enseñaron una fiesta donde la botella de ese whisky carísimo azul Cuesta 100 millones de dólares de olívares Yo no sé si eso lo vale o no lo vale Lo que me sorprende es que ellos crean Que para esa fiesta iba gente con real para comprarlo País escindido Con unos ricos riquísimos Corrompidos Y hondos de riqueza Y una población despauperada y sufriendo Eso dejó la gestión del gobierno del hambre Adelante señor director Mientras tanto sigue el debate político En el debate político hay una Pues ya se ha ido amainando Ya se decantaron las posiciones Hay un grupo que llama a no votar Y un grupo que llama a participar Entre el debate El señor Carlos Raúl Hernández Dijo de una larga y a mí me parece Muy instructiva entrevista esta mañana Que el debate por las condiciones Es mentira Es una falacia No es donde se tranca el juego electoral En condiciones más adversas Nos hemos presentado Y hasta hemos ganado Lo que si hay que hacer Es convertir el proceso de participación En un proceso de lucha Y de reivindicación del pueblo venezolano Como lo dijo él Y por cierto dio algo bien interesante Lo que Venezuela necesita es paz Una oferta de serenidad No una oferta de guerra Eso me gustó Fíjate adelante por favor Hay un debate Entre Que a mí no me gusta Que se estén haciendo esos debates Pero lo hicieron Y yo no soy quien Para dirigirle el programa a nadie De el señor Daniel Santolo Miembro de la Dirección Nacional De avanzada progresista Con una señora De la Dirección Nacional de PJ Que se llama Dinora Figuera A quien yo admiro mucho Por su tenacidad Y su lucha En defensa De la mujer embarazada Porque ella ha hecho cosas muy importantes Pues se pelearon Se pelearon Porque participa o no participa Que es un análisis Una conclusión De la análisis De la coyuntura actual Termina siendo Una confrontación Que no debe haber No debe haber La única salida Que tenemos nosotros Es que las diversas estrategias Converjan Yo lo he dicho varias veces La convergencia Bien eso Yo apoyo a Santolo Que pasó a mi amigo mío Porque él lo dijo Ahí al final Nosotros no tenemos Nada que hacer aquí Peleando Por si hay que votar O no votar Y está creando Frentes amplios Para impedir Que los esfuerzos De Henry Falcón En la ONU Prosperen o no O sea Hacernos trampitas Y no sé qué Eso va a matar O las iniciativas De manipulación De la sociedad civil Por suerte Hay otras cosas Que no son así Yo por cierto Se me ha olvidado Quiero felicitar Muchísimo A mis amigos De la asociación De profesores De la UCB Por el éxito De su acto En el aula magna Yo creo que A Venezuela libre Que ellos sacaron allí Y la emoción Que ellos le metieron A ese acto La andaban buscando Los profesores Y los que asistieron A ese acto Y los felicito por ello Así estamos navegando En ríos distintos Por ahora Pase por favor El señor Sentey Dice que No nos opondríamos A que Padrino Siga como ministro De la defensa Si garantiza la paz Yo creo que Padrino No garantiza la paz Lo que hay que entender Es que Si hay que hacer concesiones Para que las transiciones La paz Lo que habló Carlos Raúl Hernández Diciendo que Lo importante Es ofrecerle al país Un proceso De recuperación Económica en paz Bueno Ese es un costo menor No es que no nos guste No es que no nos gusta Pero que sería un costo menor En función de la paz Así leí yo La explicación de Sentey Que además es buenísima Porque sacó Mil mil respuestas Hágame el favor Señor director La violencia No deja buenos resultados Y por eso insisto En lo de la paz Las urnas No le perdonaron A la FARC Medio siglo de guerra Nadie votó por ello Nadie Salieron malísimos En unas elecciones Chimbísimas Con unos resultados Que nadie puede explicar Que hay que estudiarlo Con mucha calma El centro democrático Se adueña No con mayoría absoluta Pero se adueña Del escenario político En la izquierda Petro despega Como el único candidato Y el uribismo Como el control político Fundamental de Colombia Esa es la campaña Que está haciendo Maduro Contra Petro Para que gane La gente De Uribe Esa campaña Ha funcionado En Chile Ha funcionado En todos lados Hasta en Italia Le dijeron A un señor Ese tipo Es como Maduro Y wey Se desinfló Adelante Por favor Y por último Quería destacar Que nuestro querido Padre José Palmar Tan virulento Él en su combate Se asiló En los Estados Unidos Porque Dios No quiero ser muertos Ni presos políticos De Maduro Porque aquí No se respetan Los derechos humanos Y su condición De anciano Y de sacerdote No se la iban a respetar Y como él los quiso Y después peleó Esos son los que le dan Maduro Porque Maduro Está demostrando Que todo el que abandone Su arco Le va a cortar el pescuezo Porque su arco Lo está abandonando Un gentío Y hay ofertas Políticas actuales Tanto Para la no participación Como la participación Desde el campo De la oposición Venezolana Donde sectores Del antiguo chavismo Se están sintiendo Empresados Es decir El madurismo Hace agua Es el principal Fracaso político Hasta mañana Queridos amigos Que rico Sabro Oso Tango Dulce Que rico 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 Sabro Oso Tango Dulce Que rico 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 Oso Pat spam Tango inferior